Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y este lunes iniciamos con Invencible. Este es el capítulo 21. Si todavía no estás al día, en la descripción está el link a la playlist. Antes de iniciar con este capítulo, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Ozymandias L. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, no perdamos más tiempo. Comencemos de una buena vez. Midnight City, son las 4 de la tarde y una mujer corre por los callejones. Algo la está persiguiendo. Ella intenta escapar y asegura que no está asustada. Si esta persona se acerca, ella le cortará las manos. Y de pronto, aparece Darwin, asegurándole a esta mujer que sí debería estar asustada. En el Pentágono, Robot ha venido a visitar a sus compañeros que resultaron heridos en la última batalla. Bulletproof le dice a Robot que el líder del equipo, el Inmortal, no ha venido a visitarlos para nada. Bulletproof prefiere a Robot como líder, él por lo menos los ayudaba y les daba consejos. Inmortal solo hace su trabajo, va y pelea con los villanos y nada más, y eso no es ser un líder. Robot entiende la frustración de su equipo, pero es así como son las cosas a partir de ahora. Bulletproof comenta que pronto se va a recuperar, pero Black Samson ha quedado muy mal. Podría quedar en estado vegetal si es que alguna vez llega a despertarse. Esto es muy desafortunado según Robot, pero él tiene que ir a reunirse con Donald. Antes de irse del Pentágono, va a pasar nuevamente por aquí. Entonces, Donald y Robot se encuentran y luego van al despacho de Donald. Tiene algo muy urgente que hablar con él. Monster Girl está empeorando. Cada vez que usa sus poderes, ella rejuvenece aún más. Robot quiere que se le dé una baja temporal para que ella pueda descansar, por lo menos hasta que se les ocurra algo. Robot estaba tratando de examinar cómo ayudarla, pero sus transformaciones son de naturaleza mágica, y eso es algo que él no está programado para comprender. Sin embargo, Donald le dice que hasta que la situación sea evidente para ellos, no pueden hacer nada. Monster Girl es uno de los miembros más valiosos. Robot entonces pide hablar directamente con Cecil, pero en estos momentos Cecil anda muy ocupado. Él está conversando con Invencible. Le comenta que hace mucho tiempo el estado abandonó a Midnight City, luego de que el mago de medianoche lanzara un hechizo sobre ella. Pero la política está cambiando. Cosas están sucediendo dentro de la ciudad, y los Estados Unidos piensan reclamarla nuevamente. Sin embargo, un agente que está allí informa sobre apariciones de Darwin, y él supuestamente estaba muerto. Cecil quiere que Invencible vaya a la ciudad y descubra qué es lo que está sucediendo. Mark estaba en clase, y estaba hablando con Cecil todo este tiempo, pero sabe que tiene que hacer su trabajo. No obstante, el profesor lo detecta. Le parece una gran falta de respeto que está hablando mientras él está tratando de dar su clase, y le pide por favor que guarde silencio y preste atención. Después de clases, Invencible está lista para partir, pero también habla con William y le comenta que está preocupado por Amber. Ella no se ha contactado con él desde que pasó lo del robot. Han pasado dos semanas, y Mark ha estado llamándola todos los días, y ella no ha contestado. William le dice que esto debe ser normal, ha ingresado a la universidad también, y de seguro hay un montón de chicos que la mantienen ocupada. A Mark no le gusta este chiste. William le pide disculpas, quizás ha sido muy insensible. Felizmente para Mark, que él se dirija a patear del trasero a algunos tipos malos, con eso se va a desquitar. Pero antes de irse, tiene que desquitarse con alguien más. Le pide a William que se contacte con Eve y que le diga algo, pero luego le recalca a William que no puede hablar con Eve, porque ella terminó con él, y al mismo tiempo en el almacén del puerto, los hermanos Mauler ya casi terminaron con la máquina de Angstrom. El procedimiento iniciará esta noche, así que le han pedido a Angstrom que traiga a todos sus duplicados. Angstrom está muy feliz, y va a empezar con eso ahora mismo. Invencible ha llegado a la ciudad Midnight, y por más que ha estado volando por unas cuantas horas, no ha visto nada, hasta que de repente, sobre uno de los edificios se encuentra a Darwin. Este le pregunta qué es lo que quiere. Mark le responde que quiere el secreto de la inmortalidad, porque no sabe cómo Darwin está vivo. Esta persona responde que él no es el Darwin original, él solo está continuando el legado. Él era Night Boyd, su ayudante, y ahora ha tomado el manto de Darwin. Pero hay algo extraño, porque este Darwin está parado justo enfrente de tipos que han sido golpeados muy duro. Sin embargo, Darwin dice que no han sido golpeados, están muertos. Darwin llegó demasiado tarde para salvarlos. Pero esto le parece muy extraño e invencible. ¿Salvarlos de quién? ¿Quién los estaba atacando? ¿Y por qué Darwin estaba aquí parado cuando él llegó? ¿Por qué no están persiguiendo al tipo malo? Aquí está sucediendo algo raro. Sin embargo, Darwin piensa que está haciendo demasiadas preguntas. Entonces se dispone a atacar a Invencible, pero este lo esquiva muy fácilmente. Él solo quiere respuestas, quiere saber por qué lo están atacando. Por el intercomunicador, Ceci le dice que fue Darwin quien mató a las personas. Tiene que capturarlo y llevarlo al Pentágono. Mark pide disculpas por no captar la situación. Aprovechando esto, Darwin le lanza una trampa. Invencible la rompe con facilidad. Pero lo único que Darwin quería hacer era distraerlo, así que lo golpea por la espalda. Este es un golpe que Invencible siente. Quizás este Darwin no es un tipo normal como el original. Darwin le comenta que sí es un tipo normal, pero el anterior Darwin estaba desarrollando un exoesqueleto micro delgado, algo que le da mucha fuerza. Pero eso no son todos sus poderes. Darwin se mezcla con las sombras y luego ataca a Invencible desde otro lado. Pero los golpes que le da a Invencible realmente ya no le están haciendo efecto. Invencible intenta capturarlo, pero Darwin lo toma y lo jala hasta las sombras. Él piensa dejar a Invencible aquí para que se pudra, pero Invencible no sabe dónde es aquí. Y por más que Darwin lo golpea una y otra vez, Invencible no piensa soltarlo. Si lo suelta, lo van a abandonar aquí. Y la única razón por la cual está recibiendo los golpes, es porque si le devuelve los golpes a Darwin, quizás lo mate. Entonces el villano empieza a asustarse. Aquí en el sombraverso hay cosas oscuras. Ni siquiera pueden verlas. No pueden quedarse mucho tiempo aquí. Invencible se sienta y sonríe, porque si aquí hay cosas aterradoras, será mejor que Darwin tome una decisión rápido. Si estas cosas atacan, Invencible tiene más probabilidades de sobrevivir que él. Darwin sabe que está en problemas y que no le queda otra opción. Así que toma a Invencible y se lo lleva de regreso al mundo normal. Darwin ha perdido. Invencible lo toma y lo lleva hacia la cárcel. Le dice que lo van a poner en una celda muy iluminada. Mientras viaja hacia el Pentágono, Cecil se comunica con él y Mark le dice que le va a explicar lo que sucedió cuando lleguen. Pero por ahora el trabajo ha terminado. Una vez que llega al Pentágono, Invencible le cuenta todo lo sucedido a Cecil. Cuando estaba en esa dimensión oscura, solo podía ver a Darwin y no podía ver nada más. Es como si estuvieran en una frecuencia distinta. Realmente esa dimensión le pareció muy divertida. Cecil felicita a Invencible, lo ha hecho muy bien, a pesar de que se demoró en descubrir que Darwin era el villano. Invencible pide disculpas. Todo esto ha sido porque está pensando en una chica, pero no le va a contar a Cecil porque de seguro lo va a aburrir. Entonces, a Cecil lo requieren en el centro de Control-C. Son asuntos urgentes. Cecil se despide y le dice a Invencible que pronto va a escuchar de él. En el centro de Control-C, las cámaras han detectado a los gemelos Mauler robando. No saben qué es lo que están haciendo, pero de seguro están tramando algo. Cecil dice que los vigilen por el momento. Quiere averiguar qué está sucediendo antes de atacar. Y luego vamos hacia donde se encuentra Robot. El héroe camina unos pasos y luego se arrodilla. Luego su pecho se abre. Y entonces escucha la voz de otra persona. Una criatura encapsulada dentro de un frasco. ¿Por qué Robot habrá venido hasta este lugar? ¿Y quién es esta criatura? Muy bien amigos, de esta manera culmina este capítulo. Y las cosas han estado muy geniales. Como les dije antes, este cómic transcurre como si fuera una serie. Cada capítulo vemos que es lo que han estado haciendo todos los personajes, más o menos. Por ejemplo, en este capítulo hemos visto que los Angstrom por fin tienen sus planes listos. Pero también Cecil ya los ha descubierto. Cecil sabe que algo está sucediendo, pero no sabe qué. Por otra parte, Invencible se enfrentó a Darwin. Esto claramente es una gran parodia a Batman y a la sucesión del título de Batman. Robin toma el título de Batman. Igual aquí, Night Child toma el título de Darwin. Pero creo que este Night Child se juraba Red Hood porque empezó a matar a todos los criminales. Pero bueno amigos, el capítulo ha estado genial. Porque hemos visto lo que realmente sucedería si una persona con superpoderes enfrentara a alguien como Batman. Simplemente no le dolerían ninguno de los golpes. Y harían como Invencible, que lo tomó del brazo y le dijo, ya te calmaste, podemos ir a la cárcel. Porque no había nada que Darwin pudiera hacer para acabar con Invencible. No tiene todavía debilidades que conozcamos. En fin, me ha gustado muchísimo este capítulo. Espero que ustedes también. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Por ahora esto ha sido todo. Mi nombre es Italo. Han estado viendo NotifreakyTV. Muchísimas gracias por la preferencia.